Cuando esta chica japonesa y una amiga caminaban juntas en las horas más sombrías de la noche, jamás imaginaron ser víctimas de un ataque infernal totalmente inesperado. Un ser hórrido, espeluznante y con un rostro que se desfigura a medida de que se acerca, ataca a las chicas con brutalidad. Mientras ellas apenas les da chance de comenzar a correr, escapando por muy poco, o al menos eso creemos creer, ya que la grabación se corta. Dime, ¿crees que lograron escapar? A una pareja en Estados Unidos, se les ocurrió seguir las indicaciones de randonáutica, llegando a un tétrico puente ubicado en el medio de la nada. Y lo que encontraron ahí, te helará la sangre. Oh, hell, no way. Hello? 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 Hi. Are you okay? Hello? Do you need help? Okay. What the hell? What is it doing? I don't know. Hey! Hey! Are you alright? Hey! What is that? Oh. Does she need help? Oh my God. Is that on the line? I don't know what the fuck it is. Look at me shake. Hello? Hey! Are you okay? Do you need help? Babe, that thing don't have a face. Are you alright? What is that? I don't... Uh-uh. Lo que parece ser una mujer vestida con una bata blanca, se manifiesta inmóvil al final del pequeño puente, mientras la pareja le pregunta si necesita ayuda. ¿Estás okay? Hello? Do you need help? Pero, ¿qué hace una mujer ahí en el medio de la nada? ¿Estamos hablando realmente de alguien de carne y hueso? ¿O esta pareja se encontró con un espectro maldito? Tal vez sea lo segundo, pues ninguno de los dos tuvo el valor de acercarse. Dime, ¿qué piensas en los comentarios? En este puesto, no veremos uno, sino dos eventos escalofriantes captados por cámaras de seguridad. El primero ocurrió en una calle que, curiosamente, tiene como protagonista a un perro. ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! Cuando vemos al perro huir de algo, muchos pensamos que es una persona por la sombra que se ve en la pared. Pero cuando esa supuesta persona entra en el plano de la cámara, solo vemos a un ser oscuro, semi-transparente avanzar por la calle. Así que definitivamente, eso no es humano. El segundo metraje fue captado cuando dos mujeres llegaban tarde a casa. El segundo metraje fue captado cuando dos mujeres llegaban tarde a casa. Pero ¿qué demonios es eso? Una criatura horripilante y oscura se arrastra por el suelo, dirigiéndose exactamente a la entrada de la casa. Y es evidente que estaba esperando que los ocupantes de la vivienda llegaran. Lo que sucedió luego, lo dejo enteramente a tu imaginación. Presenciar una posición demoníaca debe ser una de las cosas más aterradoras y estremecedoras que podríamos ver. Y más aún, sabiendo que estamos tan cerca de un peligro que escapa a nuestra comprensión humana. Escapa a nuestra comprensión humana. Y todavía no se han dejado. Mirad, ya oscuro, ya nos acabamos. Y más no nos dispararon. Escapa a nuestra comprensión humana. La hora escipeza y está bajado. Escapa a nuestra comprensión humana. Escapa a nuestra comprensión humana. En un punto del video, podemos ver que los rezos de los hombres dan fruto y el poseído comienza a entrar en cierta calma. Pero al final, vuelve a tornarse agresivo, haciendo que los dos sujetos retrocedan. No sabemos si eran chamanes o sacerdotes de algún tipo, ya que hay poco contexto del clip, pero ojalá hayan podido exorcizar al hombre, porque si no, sus días ya están contados. Un hombre asegura sufrir constantes eventos demoníacos en su casa, causados por una presencia del inframundo que se revela constantemente en la oscuridad. No. ¡Gracias! 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 La entidad demoníaca se revela de manera siniestra una y otra vez, evidenciando un patrón que, de cierta manera, tiene sentido. Solo se revela ante la oscuridad, pues siempre que el sujeto enciende las luces, el lente maldito desaparece. Sin embargo, la luz no será suficiente para defenderse de un mal que viene de las profundidades del infierno. Si no hace algo urgente, el desenlace podría ser fatal. ¿Y tú? ¿Has tenido un encuentro paranormal? Házmelo saber allá abajo en la caja de comentarios. Y recuerda que, yo subo videos todos los miércoles y domingos a partir de las 5 de la tarde hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones del canal. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.